Saludos, gracias por estar conectados aquí en mi canal de Camilo Alfaro. Espero que este video les ayude. Estoy tratando de hacer videos bien, bien simples para que usted los pueda tener, los pueda ver, los pueda repetir y pueda aprender junto conmigo, porque yo también estoy aprendiendo. Así que hoy solo vamos a hablar de algo bien simple en este video, bien rapidito. Quiero buen audio, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo puedo tener? Esta es una de las formas. Tengo un micrófono, este es un SM58, un micrófono muy bueno, me encanta este micrófono. No es el micrófono que usualmente uso para mis grabaciones, pero usted a lo mejor tiene uno de estos en su congregación o en su oficina y quiere saber cómo hacerlo. Ok, SM58, este es un micrófono que iría conectado por formato XLR y este es el equipo que les voy a recomendar que obtengan. ¿Qué es este equipo? Este es un interfase. Viene siendo una tarjeta de sonido externa. Antes teníamos que conectar que un cable al lado, que un amplificador, que una cosa. Bueno, ahora se hace más simple. Esta es una interfase de sonido donde lo vemos aquí en pantalla. Conecto mi micrófono acá. Puedo conectar dos en este micrófono. Vienen siendo dos líneas de audio separadas, que si sabes usar, digamos, el Adobe Audition, que es para grabación, van a poder separar los canales de dos. Puedo tener, digamos, con este equipo y una computadora, dos micrófonos. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo y hacer un programa de radio con dos micrófonos. Claro, voy a necesitar el ticket de avión para ir a cualquier parte del mundo. Pero bueno, interfase de sonido, conecto. Este es uno muy bueno, este PreSonus. A mí me gusta. Está también el Scarlett, pero a mi bolsillo le gusta el PreSonus Audio Box E2. Estos botoncitos de acá son los que controlan el sonido 1, el sonido 2. Aquí lo vemos 1, 2. Aquí yo puedo controlar si quiero escuchar en mis audífonos la entrada, la entrada, el input, o quiero escuchar el playback. Quiero escuchar lo que le estoy enviando de el computador a la tarjeta de sonido. Y entonces le puedo dar playback. Entonces voy a escuchar por mis audífonos el playback del computador. Cuando le doy a playback no voy a poder escuchar los micrófonos, solo voy a poder escuchar el playback del computador. Digamos, acabamos de terminar el programa y quiero escuchar lo que grabé, entonces le doy aquí play o le doy grabar y lo voy a escuchar aquí en playback. Si lo tengo a la mitad, que a veces lo tengo así porque quiero escuchar una música de fondo que estoy tocando en el computador y quiero escucharlo para cuando yo grabe en el micrófono, entonces lo coloco casi a la mitad o lo coloco un poco más a este lado de input, lo cual significa que voy a escuchar menos música de fondo y más mi voz. Aquí controlo en este lo que vienen siendo los speakers y ya vamos a hablar de eso. Yo no los tengo en este momento. Aquí controlo mi entrada, mi audífonos, el sonido de audífonos y en la parte de atrás, aquí la vamos a ver. Tenemos nuestra conexión de USB que va al computador, MIDI, si tengo la opción de MIDI acá y aquí puedo conectar una tableta, este Prezone te permite conectar una iPad aquí para sacarle sonido también. Digamos, yo puedo grabarle a una tableta iPad por medio de esta opción porque ustedes ahí la están viendo, es una opción que viene siendo opción del cable de tableta. Yo puedo sacar el sonido de acá y grabar en una tableta. Así que en verdad no necesito un computador si es lo que quiero hacer es grabación. Y aquí vienen nuestros speakers que puedo tener, no los tengo en este momento acá, pero lo tuviera usualmente conectado aquí y los conectaría uno derecho y izquierda. Así que una vez más, una interfase Prezone con un micrófono conectado a USB al computador y con eso podemos transmitir un muy buen sonido y puedo grabar un muy buen sonido, sea en el programa de Adobe. Y termino ya este video. Este es el Adobe Audition, que es muy, muy conocido en el formato de grabación para grabar un programa de radio o lo que sea. Espero que les ayude. Gracias por estar conectados en este video. Si tienen alguna pregunta, déjenlas en los comentarios y trataré de responderlas lo más pronto posible. Saludos. Shalom.